Hola a todos a otro vídeo más de Kill of Death, vamos a continuar 4. El hombre que robó la luna. El hombre que robó la luna, Mount River, nueva misión de información del objetivo, nombre David, sexo hombre, altura 190, edad 37 años, nacionalidad estadounidense. Esto la verdad me olvidé de leer el anterior capítulo. Alguien? Dues de 4. El hombre que robó la luna. Dues de 4. El hombre que robó la luna. Vio que voy a hacer directamente las misiones y voy a dejar las misiones secundarias para otro momento. Dues de 4. El hombre que robó a la luna. Silencio, por favor. Se llamaron David. David... ¿Esto es capaz que sea un poco más largo? ¿Esto es como la misión secundaria? ¿De dónde vive este hombre? En esa misión secundaria. Así que solamente este capítulo tendrá un poco más. En esa misión secundaria. Así que solamente este capítulo tendrá un poco más. En esa misión secundaria. ¿Cuánto? No es un dinero. No es un precio para cada uno, pero no hay un dinero. El periódico tiene una larga y el suerte. Mi parte está lo mejor de aquí. Cuando estaba aquí. ¿Qué es lo que tenemos en este tiempo por paso? ¿Qué es lo que tenemos en este momento? ¿Qué es lo que hubiera? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué no tengo casco? Ok, vamos caminando. ¿Ya empezamos? No. Estamos. Vamos. Ah, me lo comí. Ole. Perfecto. Vamos a romper todo esto. Si algo me enseñó a God of War es en romper todo. Es por acá, ¿no? Ok. Eh... Hay que hacer algo en específico. Tenía que hacer algo en específico. Dale muchas veces al triángulo. No, 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 no. Ole. Boom. Salud. Elevada. Perfecto. Lo hicimos bien. ¿En serio? Ahora. Perfecto. Guarda. B. B. Y. Toma. Creo que según como los mates, según como los mates, o a que botón apretes, en la ejecución te van a dar diferentes cosas. Vamos a romper todo esto. Me lo llevo. ¿Me traes un poco? Toma. Supongo que esto será el tesoro. Nivel de sangre aumentado. Hola. Es que estás buenísima, loco. No, sos la waifu de este juego. Espera acá. ¿Puedo? No. ¿El tesoro será ella? Supongo. Vamos a romper esto. Ah, no tengo el arma. No tengo el arma para poder romper eso. Supongo que ahí está el tesoro. O lo que haya acá. Así de fácil. A ver tú. Au, au, au. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, no, no. Toma combo. Perfecto. Yo creo que me encantaría. Estoy esperando en algún lugar. Por favor. Lo haría, pero no quiero perder el tiempo con ustedes, así que paso. Simplemente hice la de la vampira para mostrar un poco más del juego, es por lo único. Esto lo acabo de hacer sin querer, no sabía que había eso ahí. Lo hice sin querer queriendo. Otra vez por el cuadro. Apá, estoy nuevo. Permiso. Bueno. Guarda, 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 guarda. Voy a matar a este primero. Bien, perfecto. Ahora vamos por el otro. Ahora hay que... Con bueno es el asunto, creo. Este es el asunto. Muerte. Vale. 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 Lo del сколько más que sólo tengo que pasar? Toma, 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 toma. Tom... Toma ya. Ah sí— Ahí te lo ponen. Con qué botón te dan al— te dan cosas. No lo había visto. Ahí lo tengo. que creo que esto era experiencia si no me recuerdo creo que esto era experiencia me lo rompo, lo llevo, yo tambien salud, nivel mas no, no como que esa mano no encaja con el dibujito, pero bueno creo que el sistema de seguridad es este este era, no? si pero bueno, loco no, no, no toma, 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 toma no, 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 no te queres morir ok, ahora me ha costado pero uno menos me queda el otro ah, bueno lo había matado dame todo, dame todo, dame todo Hombre, te di un regalo y no lo quisiste. ¿Hay algo más que romper? ¡Ahí! ¡Pum! Por acá estaba también otra vez Scarlet, creo, en alguna de estas. No, tampoco. ¿Por qué me suena que...? Guarda, guarda. Guarda que dispara, guarda que dispara. ¿En serio? ¿Qué te da? Guarda. Yo rombo todo esto. Así, poco a poco, va subiendo la vida, va subiendo el maná. Escuché como cuando sale Scarlet, como me parece a mí. Escuché un drum. Aparece acá arriba. Mírala, mírala. Estaba buscando a mí, ¿verdad? Ya sabes lo que viene. Se ha guiado el desafío. ¿Otra vez? Estoy esperando. Ha recibido sangre fresca de Scarlet. Ha recibido sangre fresca de Scarlet. Perfecto. Ya decía yo que había escuchado el sonido. Quiero ver a mí en la pelea. Bueno. Todavía no. He probado ahora que, si me pegan de atrás, no voy a ver... Esto. Ahora. Toma, 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 toma. Guarda, guarda, guarda. Toma, 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 toma. Experiencia. Bueno. Creo que esto es experiencia. Ah, me la cortó el hijo de puta. Olé. No, estos ojos disparan, así que hay que tener cuidado. Ah, ya decía... Bueno. Vamos a agarrar esto. ¿Dónde están los demás? Aquí hay uno. Mátalo, mátalo, mátalo. Pero bueno. Ah, que son tres. Guarda, guarda, guarda. Guarda. Necesito vida. Vida, 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 vida. Vida, vida, vida. ¡Más bien! Vamos, vamos a disfrutar de este juego. Con un botón no. Es solo un trabajo. Con un botón... O capaz que sea más adelante, que con un botón te podías cargar la vida. Va que más adelante. Vida. David. ¿Estás aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Lo entiendes? ¿Tienes que ver con el poder? ¿Qué es esto? ¿Puedes ver eso? ¿Tienes que ver con eso? ¿Tienes que ver con el poder de todo el mundo? ¿Tienes que ver con el C.M.? ¿Tienes divertido? ¿Tienes que trabajar juntos? ¿Tienes que trabajar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a ser el poder! ¡Vamos a defender el mundo! ¡No es malo! ¡No es malo! ¿Puedo decirlo? ¡No es malo! 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 ¿Tienes que ver con esto? ¡No es malo! ¡No es malo! ¡No es malo! ¡No es malo! ¿Qué es lo que quede para mí? ¿Qué es lo que pasa por ti? ¿Toca en esta... ¿Lo entiendes? ¿Para mí? ¿Para mí? ¡Sale! ¡Vamos! No lo sé, pero no lo sé. No sé si esto lo haces. Lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Cómo lo sabías? Esta vez, ¿qué es lo que se ve? Esto es lo que se ve, Mondo. Todo el pasado, el futuro, todo el futuro. Es algo que se ve. ¡El mundo se ve! El... El... y ya está, a la pelea nomás que rompese si esa compañero estás bien? cree que hablemos... uy estoy muy jodido de vida vamos a romper esto que me cubre un poco de vida, estoy... en la mierda no, lo siguiente ahora sí, a ver no, 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 no no, 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 no ahora ya está valendo ok ahora que no, que nos importa ¡ohir! se acaba la vuelta OLE Guarda, guarda Mentira, que falso Venga Toma Toma What? Pero bueno, que te he ganado antes Falso Que tiene dos espadas, no es justo Que falso Bueno, Mika Gracias Gracias Me hubiese gustado ganarte, sin necesidad de un continúe, pero bueno Conmigamos que el título tampoco fue justo Venga Dale, córtalo, córtalo Pero le quieres dar Toma Ya 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 No 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 Que todavía no sabemos cómo carajo lo perdiste Y cómo conseguiste ese Falso Te corté como tres veces Falso Y no vas a recibir el beso porque no lo pudiste matar Y no vas a recibir el beso. 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 Y no vas a recibir el beso.